Hola para todos, hola que tal, mi nombre es Federico FC y soy el creador de este canal, Federico FC, canal que estará guiado en tres ejes. 1. Desarrollo de mis aventuras en distintas partes del mundo, como ciudades, pueblos y sitios paradisiacos. 2. Arte musical, covers, canciones propias de mi persona. 3. Bromas, sketch, desarrollados en diferentes puntos de mi paso. ¡Oh! Escuché aventuras, arte, musical, bromas. Sí, ¿y tú quién eres? ¿Por qué te pareces tan, Tommy? Hola, soy Freddy, músico y yo. Psicología. Solo quisiera hacerte una pregunta para que los demás puedan comprender parte de tu filosofía. 1. Adelante. Aventuras, arte, musical, bromas, canal. ¿Cuál es el principal objetivo de este tu proyecto? Gracias por la pregunta, te agradezco. Es compartir algunos fragmentos de mis aventuras, artes, artes, musicales, bromas, a través de mi canal de YouTube, con todos los demás. 2. En línea con mi filosofía de culturizarme, enriquecerme menos, desarrollar habilidades blandas, y lo más importante, y lo más importante, disfrutar de la vida. Bravo, bravo. Bravo, Federico. Dejo continuar. Gracias. Empecemos. Si gustas, acompáñame suscribiéndote a mi canal, y también a mis redes sociales. Es totalmente gratis, y si te gustan mis videos, dale un pulgar arriba y comparte. En tus redes sociales para que los demás puedan verlo. Gracias. Gracias.